Y sin más momento les comparto el siguiente, que nos viene a traer un texto por ahí titulado De rojo se tiñen mejor los sueños. Con ustedes, Iván Oficina, si estén amables de acompañarnos. Muchas gracias. Y pues antes de acudirte a tu plan, que está por allá, en la mesa de la tinta, llenarísimo que sería el décimo querido de acusar el libro de Escapotzauro. Y pues bueno, rápidamente voy a narrar un poema de mi segundo libro, es El Verso. Pero es un poema muy especial, ya que me llevé con él en primer lugar a nivel delegacional, en ese tiempo, en el 2016, allá en la ciudad de México. Y se titula Desperguntar. Y dice más o menos esto. Contempo transitar la vida, tras la ventana, de una o dos. Y veo como en la rutina, mordisquea los rostros de fatiga, de gente que transita por un vallafundo. Hay muy poca felicidad, esperanza y amor en sus caras. Vio con susto y tristeza, gente que va conectada a la incertidumbre y a la desesperanza. ¿Por qué no pueden sentir el sol, o ver la maravillosa lluvia? Y corren para atajarse, como si del cielo cayera palas en guerra y no agua. Contempo la vida que se escapa de sus manos, manos de ignorancia, sin ojo ni tacto. Y veo cuerpos oxidados, como de metal viejo, marchando en desfile bélico, conectados al exterminio. Gente que dejó de ser, gente que no es y que era. Mira una sociedad dormida, a la que no me he oído, a la que no reconozco. Y muerta por la ignorante causa de la monotonía, rutina televisiva e información vacía y llena de mentiras. ¿Hasta cuándo, me pregunto, hasta cuándo, despertar, despertar la monotonía? Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.